Y para la luz cristal de su cristal, al universo diste tu palabra y con el alma la defenderás. Ya estabas bailando cuando lo soñaste, esa del espejo no era otra sino tú. Para que tus dedos bordaran el aire, te prestó a la luna un mantoncillo azul. El duende te agarró por la cintura y la belleza puso lo demás. Habló la vida. Pasión, baila Lucía. 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 fuerza incomparable, una imparable estrella que tira de ti. Te revelará cómo salir del laberinto y trucará las cartas de tu porvenir. Se te llenará el pecho de mundo y con todo el mundo ya te abrazarás. Por más que la pena amare que se grilla, llegará el consuelo con la soledad. Bendita la gracia de tu arco mía, cuando de pronto se arranca a bailar por tu de día. Baila la danza sagrada, la danza que bailan las hijas del sol. Hasta que los mismos cielos se perdonen, baila que redima nuestro corazón. Por el balcón que mira la alegría, asoma un clavo niño de pasión. Baila Lucía. 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 B Amén. A los sanitarios con mucha emoción y en fin, ha sido un momento muy trascendente. El caso es que de pronto hubo unos cuantos que se ve que tenían billetes guardados en casa y tenían que salir a gastarlos y entonces hicieron una cacerolada para manifestarse, para que les abrieran el corte inglés y esas cosas. Bueno, yo me pregunto, el tiempo que tardaron en encontrar la cacerola, porque seguramente en la cocina la habían pisado muy poquito esas criaturas, pero se permitieron esa chulería y ese, bueno, en fin, una cosa incalificable. Mientras tanto, vosotros y nosotros estábamos pendientes de la red y hacíamos conciertos en streaming y estábamos acompañándonos todos y ellos estaban libres, y yo digo, coño, esta gente cuando ha dicho eso en su vida, a lo mejor algún día entienden la palabra, por algo se empieza. Así que a estos, a estos, a estos, a estos, a mi pueblo se llama señorito, pero yo a mí me diría, a estos mamarrachos, a esos, vamos a cantar una copia. Ha pasado la tormenta, a la calle todo el mundo, el miedo y la compasión, toda la emoción se fue en un segundo. Y de cabeza al consumo, se acabó la tontería, la casa por la ventana, si te da la gana, que son dos días. Y porque no tú mereces, eso y más como cualquiera, y que Dios se encargue, tú no te amargues, gasta lo que quieras. La vida sigue adelante, la bolsa sube implacable, repunta la economía, pero no la mía, échame un cable. Anda y cómprate en la entrada, te invitamos a verte, ven por tu madre al concierto y a la tele, pere. Estamos de nuevo abiertos, emoción y carcajada, agüita para el desierto, por unos cebos de nada, por unos cebos de nada. Soy ese que te cantaba, tu ídolo de Instagram, por emoticones te daba canciones, mira tu queblón. No me llenan la cazuela, el verso y la melodía, el futuro incierto sin un concierto y con alegría. La copla la vendo al peso, en remajes.com, ya no hago caca, estoy de debata y en observación. Soy un bien según se mire, de consumo y la verdad, no es ninguna chuchería ni bicicleta, yo soy calidad. Anda y cómprate en la entrada, te invitamos a verte, ven por tu madre al concierto y a la tele que le den. Estamos de nuevo abiertos, emoción y carcajada, agüita para el desierto, por unos cebos de nada, por unos cebos de nada. Anda y átate los machos, apriétate el cinturón, para que al rico le sobre y siga al pobre sin solución. Esa gente no es de aplauso, sino de cacero helada, desde cuando un señorito ha hecho un huevo frito y una colada. Cayetano, brazo en alto, Borja, Mar y Bocifera, no tiene cortijos, solo son dos picos y muy llorceras. El dinero no se muda a las manos del diabado, cuando el virus cae, todos a la calle y ellos al carajo. Anda y cómprate en la entrada, te invitamos a verte, ven por tu madre al concierto y a la tele que le den. Estamos de nuevo abiertos, emoción y carcajada, agüita para el desierto, por unos cebos de nada. Anda y cómprate en la entrada, te invitamos a verte, ven por tu madre al concierto y a la tele que le den. Estamos de nuevo abiertos, emoción y carcajada, agüita para el desierto, por unos cebos de nada. Por unos cebos de nada. Gracias. 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 ¿Estáis a gusto? Sí. Vale. La misa se está alargando un poco, pero bueno, ok. es que el sermón era un poquito más largo. El sermón era un poquito más largo. Esto. Antes hablábamos de amores a nivel, niveles nucleares, moleculares, en fin, cuánticos. Es que se meten unas cosas que le hablan. Es que se meten unas cosas que le hablan. Bueno, ahora nos vamos a ir a nivel interesteral. En fin. Que yo más de un confinamiento no lo voy a aguantar, eh. No. Entre venos y la punta de tu nariz Hay cuarenta millones de kilómetros No mide el más sutil de los cronómetros Lo que tarda tu sonrisa en llegar a mí Que recorra un año luz medido en besos Orbitando de tu pecho hasta tu ombligo Y tus sábanas me pongan al abrío Hasta ver ese horizonte de sucesos Nos empujan fuerzas gravitacionales que convergen de manera fabulosa Quédeme al centro nuestra nebulosa Celebremos nuestras fiestas Saturnales caerán las leyes de la astronomía Si tu trayectoria cruza con la mía Bailaremos como dos cuerpos celestes No habrá fuerza alguna que lo contrarreste Caerán las leyes de la astronomía Si tu trayectoria cruza con la mía Somos lejos de la relatividad Del principio universal de incertidumbre Fúgate conmigo Deja que te alumbre Fuera del vacío y de la oscuridad No habrá tormenta solar ni meteorito Soy valiente y vengo de un planeta enano Si me dejas ser tu pulser favorito Me echó un pulso con rusos y americanos Por si acaso también advierto a los chinos Usaré mi fuerza interestelar Pueden apartarse ya de mi camino Voy al infinito y mucho más allá Caerán las leyes de la astronomía Si tu trayectoria cruza con la mía Bailaremos como dos cuerpos celestes No habrá fuerza alguna que lo contrarreste Venga, vamos otra vez Caerán las leyes de la astronomía Si tu trayectoria cruza con la mía Bailaremos como dos cuerpos celestes No habrá fuerza alguna que lo contrarreste Y si tu trayectoria No hay nada que lo contrarreste No habrá fuerza alguna que lo contraré Si tú estás llorando, si tú estás llorando a mí Bailaremos como dos cuerpos celestes No habrá fuerza alguna que lo contraré Caerán las leyes de la astronomía Si tu trayectoria cruza con la mía ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Gracias! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Gracias! ¡Gracias! Amén. 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 ¡Gracias! 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 Bueno, yo sigo bailando con los cuerpos celestes. Ven para aquí, Javier. Hoy hemos empezado... Hoy es el 21 día del Festival de Poetas en Mayo, Javier. No sé si sabes, ven por favor, que llevamos todo el mes, que esto es más parecido a la locura que a la cordura. ¿Cómo tiene que ser? Y bueno, pues hoy nos hemos despertado por la mañana y hemos ido a las 12 a escuchar a 8 poetas que tenemos hoy aquí de la Asociación de Genealogías, las genias, recitando delante de los cuadros. Bueno, la madre también de este niño que está ahí, que va a salir poeta por lo menos, también la hemos tenido entre las poetas que han venido este fin de semana. Y para terminar el día hoy, esto es más que bailar con los cuerpos celestes, como tú dices. Milla Esquer, Esquerri Cascó, Milla Esquer es todavía más. Milla, Milla Esquer. Y Milla Esquer, Torriz Arete, Engustío. Y muchísimas gracias por toda la cobertura que estáis haciendo, todo lo que estáis acudiendo al Festival A Poetas en Mayo. Y recordaros que nos queda una semana todavía. Que aquí el viernes que viene estará Joseba Sarrión Andía, en Euskera. Y también tenemos a Juan Valderrama en el Teatro Principal. Y tenemos a Fernando Beltrán en la estación del tren el martes. Y bueno, y Poetas Internacionales el lunes, que miréis en la web para que estéis al día de todo. Y a Mancio Prada también tendremos el jueves. Y bueno, que seguimos en Poetas en Mayo. Y gracias por dejarnos bailar con los cuerpos celestes. Esquerri Cascó, gracias a todos. Esquerri Cascó. Gracias. 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 Gracias por ver el video.